¡Venga! 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 ¿Sabes al chocolate? ¿Sabes al chocolate? Sí Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer, al agradecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer, al agradecer Que no pare la música de sonar 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 Que no bailar Quiero bailar, saltando, saltando Salte, 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 salte La Palma se ríe todo el mundo con la Palma La Palma se ríe todo el mundo que sea La Palma se ríe todo el mundo Y en la Gora, en la Gora, en la Gora La Palma se ríe para la chunlar Para todas las señaladoras, traicioneras, mentirosas, ganas y feas Como dicen Estás diciendo, estás diciendo que me quieres, que me amas Tú me tiras, no se engañas ni nadie más ¿Por qué le sabías? Que me amabas, que me adorabas, que me querías Tú me tiras, tú me tiras, vete ya Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Se que te adoran, se que te adoran Engañadora, no sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora En gananura, en gananura El Amarito Un saludo muy especial para la ciudad de Azucar, para el serenito tiempo, para las compañías Tierra Blanca, un saludo muy especial para Vicuña también, Vicuña y el Bayerenqui, gracias por todo su apoyo, la palma está arriba, eso, 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 seguimos recordando éxitos, por ti mi amor, porque te extraño, siempre te harás de mi corazón, a ver si me ayuda fuerte, dice, ¡me cajita! Es una noche de amargura, no quiero el día que haré, ni pena de pena, una mujer, no es que trate de olvidarla, tomando, tomando, mi noche se entera, dice, no la olvidaré, ¿Cómo dice él? Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré. ¡Esto es! ¡Ale! ¡Mira! ¡Mira la palma! ¡Mira la palma! ¡Mira! ¡Mira la palma! No puedo olvidarla, fue mi gran amor. Yeah, 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 yeah. Y eso es alegría. Joaquín Del Core, eso bien. Yo quiero beber, como recordar, y esa cruel traición Que me haces sofrer Traigan más cerveza Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero licor Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un malo Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su prevención ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Eso es! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Venga! ¡Mirá el barco! ¡Y todos van a cantar fuerte! ¡Eso dice! Maldito licor No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Y ella me pagó Con su pretaición ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alegría! 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 ¡La palma se ríe! ¡Alegría! ¡Cómensela! Toda ahí al fondo ¿Dónde están? ¡Alegría! ¡Exito! ¡Exito! ¡Amén! Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Y te busqué por todas partes donde morir He tratado de olvidarte y no lo pude seguir Pero sé que ya no sé vivir sin ti Aún recuerdo aquel verano en que te conocí De las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde que ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Desesperadamente hay alguien como tú Como tú Necesito amor de alguien como tú Y la fantasía, fantasía ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Grito, grito, grito, grito! Como tú, como tú Desesperadamente hay alguien como tú Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú ¡Ey, ey, 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 ey… Como tú, como tú, como tú mi amor, están cansados, como tú me vas a tirar, están cansados Bailando al ritmo con alegría, están cansados Ay, qué rico, sí, sí, ay, qué rico, sí, sí, ay, qué rico Niña bonita, si quieres amar, deja de jugar con mi corazón Niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor La palma está arriba, todo el mundo con la palma, ¿sabes? ¿Y cómo lo baila? Hay una chica que busca mi amor, no importa la hora ni el lugar Ella no sé quién me quiere y no sé qué hacer Despeinada, si despeinada, tú deja de jugar Despeinada, si despeinada, tú deja de jugar Quiero la palma, dame un gusto a alguien, sus besos y abrazos me dan calor No puedo soportar de cuanto el sabor Despeinada, si despeinada, tú deja de jugar Despeinada, si despeinada, tú deja de jugar ¡Hey! ¡Saluda la madera! ¡Palma está arriba! ¡Hey! ¡Ay! ¡Madida, An intenta! ¡Para ser la despeinada, de extraordinarily a todas! ¡Alme gusta! ¡Sí! ¿Cómo dice? Niña bonita, si quieres amar, deja de jugar con mi corazón Niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor Niña bonita si quieres amar, deja de jugar con mi corazón Niña bonita si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor Alegría number one Un aplauso al grupo Alegría señores, ahí nomás